Como parte del esquema de vacunación que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Clínica 86 dará arranque a su segunda jornada de vacunación para niños, niñas y mujeres embarazadas. En esta jornada se aplicarán vacunas de exavalante, rotavirus, hepatitis B, influenza, entre otras, y se te entregará un kit de vida suero oral, desparasitante y ácido fólico. El vacunatón será este sábado 19 y domingo 20 de diciembre de 9 de la mañana a 7 de la tarde en el estacionamiento de la unidad familiar y se aplicará la vacuna dentro de tu automóvil. Es importante que los asistentes no olviden llevar cubrebocas y respeten las medidas de sanidad para evitar el contagio del coronavirus, como es el lavado de manos, gel antibacterial y la sana distancia. Informo para RSG Media, Fernanda López. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!